Los reyes Felipe VI y Leticia han presidido el acto del Día de la Fiesta Nacional. Como ya es tradicional, los monarcas que han estado acompañados por la infanta Sofía han sido recibidos con vítores y aplausos. La princesa Leonor no ha acudido al desfile debido a las condiciones sanitarias que impone el internado en el que estudia bachillerato en Gales. Se recupera así el tradicional desfile por el Paseo de la Castellana de Madrid, suspendido hace un año por la pandemia, aunque con una forma reducida. Una jornada marcada por los abucheos y gritos de dimisión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El acto ha congregado prácticamente a todos los ministros del gobierno, incluidos los de Unidas Podemos. En la tribuna de autoridades han estado la mayoría de presidentes autonómicos, salvo las ausencias ya tradicionales del catalán Pérez Aragonés y el vasco Íñigo Urcullo, a quienes se han sumado este año las ausencias del presidente gallego Alberto Núñez Veijó y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El sol y una temperatura casi veraniega han acompañado la celebración en la que bajo el lema Servicio y Compromiso se ha querido recordar el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, en catástrofes naturales como Filomena, en la erupción del volcán de La Palma o en la evacuación de ciudadanos afganos. Este año no ha habido ningún susto y el paracaidista con la bandera de España ha tomado tierra justo delante de los reyes en la tribuna de honor. En total, 2.656 militares, 68 aeronaves, entre aviones y helicópteros y 115 vehículos han participado en este desfile.